Aquí comienza un programa de televisión diferente. En los próximos 30 minutos, usted no podrá despegarse de la pantalla. Ya está pronto para salir al aire nuestro conductor, Jorge Bonica. Hace muchos años es la imagen de la veracidad en el periodismo. Se incienden las luces, se prenden las cámaras. Aquí comienza la pura verdad. ¡Adelante, Jorge! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gusto, un verdadero placer reencontrarme con ustedes como lo hacemos todas las semanas desde hace ya bastante tiempo. Ya se está haciendo tradicional este programa. La pura verdad. Gracias a la producción del programa. Gracias a Román Fernández que edita y distribuye el mismo por 21 canales cable de todo el país. A todos los que nos están mirando, muchísimas gracias. Un saludo grande. Y nos vamos a estar viendo. Pero empezamos ya las recorridas por los distintos departamentos donde se emite el programa. Y vamos a hacer programas locales. Vamos a hablar de lo que pasa en cada uno de esos departamentos y esas ciudades. Entramos con todo al programa. Hoy el primer tema pega fuerte. Muy fuerte. Vamos a hablar de lo que está pasando, o mejor dicho, de lo que no está pasando con una denuncia penal que se realizó en el mes de enero de este año en la ciudad de Rivera. Donde allí un recluso llamado Cristian Martín Ferreira, procesado por prisión, por múltiples delitos de estafa, quiso realizar una denuncia penal. Y pasó muchos meses sin poder hacerla. Hasta que al fin se comunicó con nosotros. Y nosotros le facilitamos la posibilidad que realice su denuncia. La policía no le daba corte. Sin embargo, la fiscal de Rivera, Estela Alciaturi, sí lo tomó en cuenta a pedido nuestro y lo trasladó a la fiscalidad de Rivera e hizo allí la denuncia durante más de tres horas. ¿Qué denuncia hizo? Y una denuncia muy fuerte. Con nombres y apellidos. Encabezando a quien es hoy el director del Instituto Nacional de Recuperación, Luis Mendoza. ¿Denuncia de qué? De corrupción. Él y varios otros policías, así como algunos políticos también. Con toda la documentación. Esto lo hemos planteado en su momento en forma absolutamente exclusiva. Pero ¿qué pasa hoy? ¿Por qué volvemos al tema? Porque estamos esperando hace ya siete meses prácticamente que esto llegue a un punto culminante. Que se sepa si es verdad la denuncia, si los documentos presentados son reales o son truchos. Y que se sancione a quien se tenga que sancionar. Sin embargo, está todo quieto. Silencio total. Le preguntamos a la fiscal qué es lo que pasaba. Y nos dijo que había enviado las preguntas, los oficios, a las distintas instituciones bancarias e instituciones financieras. Que nombra el denunciante allí. Que presenta documentos. O sea, son documentos. Vamos a mostrar algunos de ellos ahora. Que son impactantes. Se muestran figuras importantes de la política y jerarcas del Ministerio del Interior cobrando sumas astronómicas. Hablo de 500 mil dólares. Hablo de 75 mil dólares. Hablo de 30 mil dólares. Todo absolutamente descrito. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, la fiscal nos dijo que había enviado oficios a los bancos, a las instituciones financieras para saber si esa documentación era real o no. ¿Cuánto se puede demorar en que esto termine, ocurra y que los bancos le digan al finalmente, mire, esta transferencia que figura a nombre de Luis Mendoza es falsa. No se ejecutó jamás. Eso es trucho. Esos papeles son truchos. ¿Cuánto se puede demorar para que pase eso o que pase lo otro? Que digan, son reales. Esta transferencia sí existió. ¿Una hora? ¿Dos horas? ¿Apretar un botón de una computadora? Sin embargo, van siete meses y no hay respuesta. Para peor, nuestros vínculos en asuntos internos del Ministerio del Interior nos hicieron llegar un documento. Y hoy, por primera vez, le voy a pedir a Román que lo ponga en pantalla. Y lo ponga detalladamente para que nuestros televidentes lo están viendo. Y ahí es un documento altamente reservado. ¿Qué es ese documento? Según parece, es un documento que se realiza en asuntos internos en el momento que la fiscal encomienda la investigación a asuntos internos. Y ahí dice claramente, también, que la fiscal dice, por el momento no vamos a solicitar ninguna prueba de documentación a las instituciones financieras y a los bancos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? A ver, yo puedo presumir que la fiscal me mintió. Que ese documento que yo estoy mostrando en pantalla es real y que da por tierra todo lo que nos dijo durante seis meses la fiscal al Ciaturi. O que este documento es trucha también. Pero lo que pasa es que siete meses es demasiado para saber si hay coimeros en el Ministerio del Interior y coimeros en la política uruguaya. Con nombres como el de Bonomi o el de Sendik, nada más ni nada menos, fueron denunciados en Rivera. ¿Se investigó esto o no se investigó? ¿Hay orden de pararlo? ¿Hay orden de no seguirlo? ¿Qué es lo que está pasando? Y por eso lo exponemos y hoy mostramos toda la documentación. Aquí está, para que ustedes puedan ver que hubo una denuncia. Ahora, si la denuncia es falsa, a los diez minutos se tenía que haber sabido. A los diez minutos se sabía perfectamente si Cristian Martín Ferreira hizo toda una estafa también, falsificó más de 60, 70, 80 documentos de transferencias que se hicieron supuestamente según la denuncia. ¿Por qué esto no sale a luz? ¿Por qué no se dice es mentira, es todo falso? Los bancos dijeron que esto jamás ocurrió. Lamentablemente el tiempo está en contra de la justicia y está a favor de las sospechas. Está a favor también de las presunciones que tenemos que hacer obligatoriamente los periodistas y hoy lo exponemos aquí en las cámaras de televisión de la pura verdad. Espero que en algún momento esto se sepa, porque si no, tenemos que presumir que acá hay gato encerrado, que se está tapando todo esto, que se está protegiendo a corruptos y esto es lo que tenemos que presumir, sin duda, porque siete meses para decir algo, decir si es verdad o mentira. Además, estimados, si hay una denuncia contra jerarcas policiales por presunta corrupción, se deberían haber sido separados del cargo, hasta tanto la justicia no se pida. Quizás son víctimas de una maniobra para desprestigiarlos, anda a saber por qué. Yo no entiendo por qué un recluso que está preso va a hacer una denuncia, se va a jugar qué, más de 70, 80 documentos, explica con detalles cada uno de los movimientos de esas transferencias de muchísimo dinero, que si son ciertas, son coimas que una organización internacional de estafadores, comandado por rusos, de nacionalidad rusa, han estado en nuestro país. Sabemos los nombres, tenemos las fotos, están requeridos por Interpol, han entrado al país y no pasa nada. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esperemos, de alguna manera, que para los próximos programas se le pueda decir a todos ustedes qué pasó con esta denuncia. Sin olvidar que inmediatamente que hizo la denuncia este muchacho, fue trasladado sin conocimiento de la fiscal a Montevideo, al penal de libertad, al peor lugar, donde estuvo allí durante varias semanas, peligrando su vida, atacado por otros reclusos y amenazado por funcionarios policiales. ¿Quién lo trasladó ahí? Y sin duda, el responsable, Luis Mendoza, casualmente uno de los denunciados por Cristian Martín Ferreira. Señores, esperemos que alguien nos pueda decir finalmente qué es lo que pasa con esto. Es una vergüenza, es una falta de respeto que tiene la justicia, en este caso la fiscalía y la justicia, en expedirse de algo tan delicado como las coimas millonarias que denunciaron cobradas por jerarcas del Ministerio del Interior y también por políticos de gran renombre y trayectoria en nuestro país. Esperemos que Luis Alberto Géver haga algo, esperemos que el Presidente de la República haga algo, porque esto es una mancha, una gran mancha que tiene la justicia. Si la fiscal me mintió, si ese documento que mostramos es verdad, es muy delicado todo esto. A mí me lo dijo ella. Ya envié los oficios inmediatamente, esperemos en estos días recibir las contestaciones. Estoy seguro que si hubiera recibido contestaciones y esas contestaciones hubieran sido absolutamente negativas, esto hubiera trascendido inmediatamente. Y seguramente el recluso hubiera sido sancionado de nuevo, formalizado de nuevo por la falsa denuncia que presentó. Sin embargo, nada de esto pasó, absolutamente nada. Mala tos le siento al gato. Vamos a la primera pausa de la pura verdad y los invito a conocer el MAN en Montevideo, aquella gente del interior que no lo conoce, el mercado agrícola. Quedó bárbaro, quedó precioso y ahora justamente después de un año terrible está funcionando a pleno. Allí fuimos con las cámaras de la pura verdad para mostrarles a ustedes la realidad comercial de algo realmente muy lindo que hay en Montevideo, muy visitado, donde estaba justamente este sábado repleto de gente. Pausa muy cortita nada más y venimos para presentarles a ustedes en varios informes muy especiales, todo, absolutamente todo lo que pasa en el mercado agrícola en Montevideo. Ya volvemos. Por tan solo 100 pesos por mes recibe en tu celular el programa de radio, el programa de televisión, la pura verdad y el afamado semanario, el Bocón. Además, todas las noticias minuto a minuto con el estilo de Jorge Bonica, Colectivo Habitab, 115035 Red Pagos, Cuenta Mi Dinero, 1-108-181-9 Apoya al periodismo independiente y sin ataduras. Comunícate con Jorge al 098-344-228 Gate, Uruguay, despachantes de aduana Servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos, te asesoramos sin costo. E-mail gateuruguay arroba gmail punto com WhatsApp 099-48-73-24 Gate, Uruguay, despachantes de aduana. Llegó la solución para todas sus necesidades de construcción. Llegó Vila Construcciones. Construcciones nuevas, a los mejores precios de plaza. Reciclaje de antiguas construcciones. Reciclaje de baños y cocinas, totalmente a nuevos. Trabajos, carpintería en madera y aluminio. Techos en isopanel. Termine con sus problemas de techos con nuestras impermeabilizaciones. Son las mejores del país. Trabajos garantizados en yeso. Vamos a todo el Uruguay. Trabajos ante el Banco de Previsión Social. Vila Construcciones. Teléfono 098-941-722. Trabajos, Vila, Construcciones. Ahora, en Paso Molino, Tiago Electricidad, con los mejores precios y calidad en sus productos. Todo en insumos eléctricos, productos de bazar, artículos de ferdería, insumos para celulares y mucho más. Tiago Electricidad, técnico autorizado por UTE. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Presupuestos sin cargo. Al 097-105-307. O al 2304-1929. Estamos en Boloniesi 93. Entre Santa Lucía y San Quintín. Los esperamos. ¿Tenés proyectos? ¿Tenés ilusiones? ¿Querés viajar? ¿O tener tu propio auto? ¿Comprar tu terreno? ¿Refaccionar tu casa? ¿Y por qué no? Atreverte a soñar. Para todo eso, tenés CACSOE. Tu cooperativa de ahorro y crédito. Más de 30 años cumpliendo con los sueños de los uruguayos. CACSOE. Siempre de tu lado. Continuamos aquí, amigos, en la pura verdad. Quedaron pensando, ¿no? El tema del primer bloque fue realmente muy, pero muy fuerte. Esperemos que tenga consecuencias. Esperemos, de todas maneras, poder recibir noticias esperanzadoras de la Fiscalía de Rivera. Ahora, esperemos. Pero vamos a cambiar totalmente y nos vamos a ir ahora a mostrarle a todos nuestros televidentes de una forma muy especial, muy profunda, donde van a poder ver como si ustedes mismos estuvieran paseando por el MAN, el mercado agrícola. Vamos a pedirle a Román, tenemos ahí cinco videos de un minuto, uno pegado atrás del otro. Seguro que cuando lo terminen de ver, les va a parecer que allí estuvieron. Tienen que visitarlo. Es un lindo lugar, hay buen estacionamiento, buenos baños, hay oportunidades gastronómicas para todos los bolsillos y además buenas frutas, buenas verduras, que es el origen del mercado y además varios comercios con cosas muy interesantes y buenos servicios. Ya vamos ahí al MAN. Aquí está. Bueno, estamos por entrar al MAN, acá en Montevideo, en el mercado agrícola. Acá a mi espalda, ahí lo tienen. Y vamos a hacer una visita. Miren ustedes la cantidad de autos que hay en los estacionamientos. Totalmente repleto de gente. Mucho trabajo. Hay trabajo para mucha gente. Vamos a ir directamente a ingresar para que ustedes tengan una idea, un panorama. Especialmente a la gente del interior, más alejada de la capital, que no conoce. Le vamos a mostrar entonces lo que es el MAN. Ya nos metemos adentro. Vamos a ver qué son las medidas de seguridad que hay. Bueno, la verdad, no son muchas. No hay nadie. Y ahí tenemos ya el tema de... Lo voy a mostrar acá. Mírenlo. Permiso. ¿Eh? Ahí lo tenemos. ¿Cómo? Mirá acá. Ahí está. Ahí atrás, ¿lo ven? Ahí. Esto es para la temperatura de cada persona. Ahí hay una señora que está mirando la temperatura de cada uno de los que ingresamos al MAN. Vamos a ingresar a la zona de frutas y verduras. Una cantidad de gente impresionante. Esto es todo cola, ¿eh? Todo cola para la fruta y la verdura. Miren de este lado lo que es. Y vamos a mirar al otro lado. Repleto de gente. Las colas son tremendas. Todo el mundo con tapabocas. No se puede entrar acá si no se tiene tapabocas. Por eso me escuchan así. Vamos a dar una vuelta con la cámara para que ustedes puedan, de alguna manera... Vamos a las frutas y verduras acá que las tenemos cerca. ¿Eh? Las naranjas. Un kilo por 25. Cinco kilos por 85. Los tomates peritas. ¿Eh? Las bananas. Todo muy bien puesto. Miren lo que es ahí atrás. Los boñatos. Zanahorias. Tomates. Qué morrones divinos. ¿Eh? ¿Tenemos precio por ahí? No tenemos precio. Ahora miramos. Allí ya está. Papa 25 el kilo. Morrón 79 el kilo. Boñato 25. Tomates. Uno por 35. Son tomates feos, ¿eh? Chiquititos feos, la verdad. Seguimos mirando. Miren lo que es esto. Se trabaja como loco, la verdad. Bien. Salimos de ese sector. Hay más allá frutas y verduras. Pero vamos a mostrarles a ustedes tienda El Naranjo. Esto es impresionante todo lo que tiene. En esta bebida. La oportunidad de venir, hermano. Sí, que vení. Les mostramos la bebida. Por fin, llevaron. Acá está Rusconi. Que tiene cosas preciosas. Está todo en cuero, la verdad. Medio carelito, pero ahí hay de todo. Miren ustedes, para las damas, las carteras. Realmente espectacular, ¿eh? Sí, sí, sí. Como siempre, Rusconi, ¿no? Bien. Y vamos a ver acá lo que es la combi. Yogur con frutas y granola. Aquí la tienen. La combi del man. Pueden estar pidiendo precios. Espero que les guste, que se les da cuenta. Es una camioneta, es una camioneta Volkswagen, ¿se acuerdan? La homebis. Ahí la tienen. Y allá, allá ingresamos a la zona de la carnicería y panadería. Allá tenemos la carnicería. También mucha gente. La gente guarda a distancia. Vamos a terminar esta entrega con la vidriera de carne. Acá la tenemos en vidriera. ¿Ven? Carelli también la carne, sin duda. Y este es un mundo aparte. Miren lo que es de gente. No hay mesas. Repleto es la plaza de comida. La vamos a ver. Acá tenemos la Fuega. Acá tenemos del Vila. Esta es la pasta muy rica acá. A ver hoy qué tenemos. Hoy pasta de freezer. A ver. Ravioli de espinaca. 4 pesos. 12 por 10. 100 de puente. Acá tenemos otra más. Acaruso. 4,24 de filete. Bien. Este. Precioso lugar, ¿eh? La verdad. Precioso. Plaza de comida. De Cuba. El resto va. Todas las... El viejo mostrador. Y ya venimos a la taberna del diablo. Que la especialidad son las empanadas. ¿Eh? Miren lo que es de gente eso. Impresionante. Y uno de los lugares que más trabaja es... Los Chiditos. Lo de Pepe. Y acá vamos a terminar esta entrega. Miren lo que es esto. Trabaja, miren la cola de gente. Impresionante. Y vamos a terminar con alguna de... Las especialidades, chivitos de lo de Pepe. Ahí ves que la tiene. Es espectacular. Riquísimo todo acá, ¿eh? La verdad. Bien. Otra miradita general, plano general, de lo que es la plaza de comida. Repleto. Totalmente repleto. Y nos vamos a ir ahora... A lo de Pellecer. Que es uno de los lugares preferidos también. Es una parrilla. Parrilla al restaurante. Ahora les muestro. Aquí tienen precios, ¿eh? Para que tengan una idea. Aproximadamente. También ropa femenina y masculina deportiva. Y acá están los pasteles, creen. Miren qué pasteles maravillosos. Permiso. Es exquisito. Venden que es una cosa de loco. La verdad. Les recomiendo que cuando vengan acá, lo van a pedir. Se llama Pasteles Punta. Ahí lo tienen. Pasteles y empanadas, ¿eh? Realmente. Está trabajando todo el mundo a full. Se reactiva la economía. Un rincón infantil. Y cerramos así, de esta manera. Natal. Para aquellas que les gusta todo el tipo de farmacia. Y bien. Las fragancias. Nos vamos. Espero que les haya sido de vuestro agrado. ¿Les gustó? Espero que sí. Realmente espero que sí. Que hayan tenido por lo menos un panorama distinto de ese lugar. Un lugar que además tiene buena seguridad. Muy buena seguridad. No solo adentro. Sino en todo el entorno del mercado agrícola. Dicen que financieramente no está bien. No ha funcionado como esperaban cuando se inauguró. Pero se está recuperando. Esperemos que sí. Que no cierre. Que siga. Porque es un lugar de paseo y de consumo para los uruguayos. Que nos gusta mucho. Y vamos seguido nosotros. Por tan solo 100 pesos por mes recibe en tu celular el programa de radio, el programa de televisión, la pura verdad y el afamado semanario, el Bocón. Además, todas las noticias minuto a minuto con el estilo de Jorge Bonica, Colectivo Habitat, 115035, Red Pagos, Cuenta Mi Dinero, 1-108-181-9. Apoya al periodismo independiente y sin ataduras. Comunícate con Jorge al 098-344-228. Al norte de la capital termal del país, se encuentra el primer 5 estrellas de aguas termales. Arapay Thermal Resort & Spa. El mejor lugar para los momentos inolvidables. Arapay Thermal Resort & Spa. Cerca de 18.000 accidentes de tránsito se registraron en todo el país durante 2020. Más de 22.000 lesionados y casi 400 fallecidos. Detrás de esos números que impactan, hay personas. Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte de niños y jóvenes. En lo que va del 2021, las cifras ya muestran una mejora gracias a la prevención y conciencia de todos. Estamos a tiempo de que esta no sea una nueva pandemia. En el marco del plan de inspecciones zonales, seguimos recorriendo los barrios y las localidades de todo el país para detectar y denunciar situaciones de estafa o hurto de energía eléctrica. Ahora, existen quienes se esfuerzan por cumplir, mientras algunos aún pudiendo eligen no hacerlo. En UTE, trabajamos para transformar con energía nuestro país. UTE En Canelones comenzó el programa de erradicación de basurales. Transformamos un basural en un espacio limpio y recuperado para la comunidad. A partir de acciones de limpieza, educación ambiental, control y vigilancia, apostamos a seguir cambiando nuestros barrios. Seguimos haciendo historia para cambiar el futuro. Productora Televisiva Internacional, Román Producciones. Desde Mercedes, Uruguay, para 45 países en los 5 continentes. Una ventana al mundo latino. Y bien, amigos, se me terminó el tiempo. Me hacen señas Mirta atrás, Ramoncito. Todos me dicen, te queda un minutito cerrado. Una pena, porque tenemos un tema a desarrollar. Lo dejamos para la próxima. Pero vamos un adelante nada más. Román, poneme en pantalla el certificado de función de Jorge Larrañaga. Ahí está. A ver si me puedes poner otros que estén más cerquita. Un acercamiento. Es exclusivo este documento. La semana que viene vamos a desarrollarlo. Porque ahí deja claro que Jorge Larrañaga falleció en el apartamento 1704. Lo dice el certificado de función firmado por un médico. Que vamos a intentar hablar con él la semana que viene. Sin embargo, ahí, en ese apartamento, tengo entendido que no vive la doctora Cedrés que declaró que murió en su apartamento. Polémica. Dijimos nosotros hace tiempo, no está bien contado. Algo pasó. Santiago González está mintiendo. ¿Será así? La semana que viene lo desarrollamos. Una pena, ¿eh? Miren ustedes el documento exclusivo. Certificado de función de Jorge Larrañaga. Médico que le firmó. Horario que murió. Y lugar donde murió. No concuerda con las declaraciones de Santiago González y la doctora Cedrés. Nos reencontramos la semana que viene. Que pasen bien. Muchas gracias por su atención. Gracias a todos. Buen fin de semana. Chao. Seguramente usted se quedó con ganas de ver mucho más. Dentro de siete días, volveremos nuevamente con otro capítulo aún más emocionante y revelador. Será hasta que Jorge Bonica les diga, ¡Bienvenidos a conocer la pura verdad!